Música Papá cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito Lo que estamos realizando acá es una intervención cultural Nosotros hemos puesto a disposición de la comunidad más o menos lo que es un taller, como se desarrolla un taller o como se desenvuelve un taller productivo Trajimos máquinas, herramientas necesarias para producir esas telas que digamos que son el resultado de los telares para que a través de eso la gente entienda cómo llegar a ese resultado ¿Hasta cuándo van a estar montando esta exposición y qué actividad va a haber el fin de semana? Nosotros vamos a estar hasta el día miércoles o jueves de la semana que viene Depende mucho del clima, eso necesitamos unos muelles Esta muestra se llama Entre Vientos y Mareas porque realmente aquí el viento es muy fuerte y la marea de repente pega también Lo que nosotros vamos a tener el final de semana es una intervención cultural de artistas que van a hacer una obra que se llama Tejiendo Frente al Mar y esta obra se va a realizar en unos telares de gran formato donde ellos van a poder, donde ellos van a intervenir por supuesto Un trabajo muy interesante ya que lo van a realizar personas que tienen mucha experiencia Esto va a ser el fin de semana Esto va a ser entre sábado y domingo Y ya volvemos nosotros lunes a estar nuevamente acá para que las personas que se interesan en conocer un taller Micro taller en este caso Pero un taller muy efectivo Fue muy dura la derrota Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y ya nadie canta